¿Cómo están, Alex? ¡Qué gusto verlos! ¿Qué onda? Hola, ¿cómo andan? Oye, pues cuéntanos. ¿Eh? Siempre apoyando al teatro y a las escrituras. Felices de apoyar, de venir. Cualquier cuestión en escenas de apoyarse y aplaudirla. Ahorita lo que le decíamos a Cassandra cuando la vimos, le pudimos dar el abrazo después de que salió con ustedes. Me encanta cómo ha crecido, y no me refiero a la fama, no me refiero a la imagen, me refiero a la complejidad de los personajes. No las series que ha hecho, las películas que ha hecho. Eso no es fácil. De repente nos toca a veces a los actores repetir mucho algún tipo de personaje, sin quedarte nada más o en la tele, o en el teatro, o en el cine. Y ella ha podido fijar que ella es una de las familias de Arroyo en el teatro. Y esto, wow, qué padre. Oye, Alex, si tú como productor de teatro, ¿cómo ves toda esta situación que está pasando con Osorio en la montevera? Sí, qué difícil. Realmente, si se le han ido con toda la obra, y lo han hecho pedazos, ¿no te preocupes de todo? Pues quizá podría pedir empatía, quizá también. Ya creo, sobre todo, que estuviste en la última cuesta de escena, que hicieron Gerardo Quirós y Párez. Es que nos fue muy bien. También duró un año, fue lo que estuvimos en escena. Pues también tú ya produces teatro, ya sabes lo que es el riesgo. Y así empiezo. Los productores de teatro se la rifan con su dinero, con el ahorro, con la cuenta, con todo lo que está ahí. Creo que cualquier puesta en escena merece respeto. Merece que todos le demos el apoyo al teatro como tal. México es uno de los grandes creadores de teatro a nivel de habla hispana en el mundo, porque lo somos, ¿no? Y eso hay que aplaudirlo. Y cualquier persona, cualquier actor o cualquier actriz merece nuestro respeto. Estar en las tablas no es fácil. Criticar desde abajo es como al torero. Acércatele al toro, ¿no? O en el fútbol, hoy no la metió. A ver, métete y mete el gol. Entonces merece todo mi respeto. Yo espero que le vaya muy bien, porque nosotros estamos haciendo teatro ahorita juntos. De verdad, puede ser un teatro de mil gentes o de doscientas gentes. No es fácil tener a la gente ahí, que la gente salga contenta, que la gente salga feliz. Y yo les deseo todo lo mejor. Lo veníamos platicando en el carro ahorita que veníamos para acá, diciendo qué padre que vamos a ver a Cassandra. Estábamos viendo cosas de lo de Juan y decíamos que no le vaya mal a nadie. Todo el mundo se merece el respeto. Y todos, como seres humanos, nos merecemos una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta oportunidad más en la vida. Nos la tenemos que dar nosotros mismos. Y la gente también nos la tiene que dar. Hay que darles. Hay que darles. Ahí están. Ninguna oportunidad. Hay que ir a verlos. Oye, Alexis. ¿Cómo actores afecta esta parte emocional? Porque decían que ella por estar un tanto distanciado como Gabriel le ha estado afectando esta parte. Yo no tengo ni idea de qué pasa con Gabriel y con Edith. Pero les digo, ¿ustedes como actores les afecta la parte emocional? ¿No es un tanto distanciado para ello? Mira, hay una cosa. O sea, si te duele la panza, te afecta. Y olvídate de estar en un teatro, ¿no? Ustedes están ahorita aquí con el micrófono. Todos tenemos una vida personal. Creo que la vida personal hay que dejar en la vida personal. Nosotros no somos quien para hablar de la vida personal de nadie en ese sentido. Pero de la vida profesional tampoco. Pero sí podemos apoyar y decir, vaya al teatro, Aventurera es una gran puesta en escena. Es uno de los íconos de nuestro teatro que dejó Carmelita Salinas. Y eso puede continuar ahorita y puede continuar en Yesa. ¿Muñita dejó buen sabor de boca hace tiempo cuando la hiciste? ¿Mandé? ¿Dejó buen sabor de boca Aventurera cuando la hiciste? Oye, es una raya al tigre para mí Aventurera. O sea, pude estar en Aventurera y me tocó Carmelita Salinas. Claro que es un gran sabor de boca. Cada puesta en escena, cada obra de teatro, cada serie que haces, cada novela, cada película, siempre deja un sabor de boca. Siempre se aprende algo, ¿no? ¿Me entiendes? No todo tal vez tiene el éxito que esperas. A veces haces algo. Hay cosas que se hacen por gusto, por crédito, por dinero en esta carrera. Eso me enseñó Raúl Araiza, papá. No siempre están las tres. Y a veces entras a algo porque dices, ay, y resulta que es el exitazo de la vida. Y luego entras a algo diciendo, ahora sí. Y nadie te pela, ni ustedes. Oye, Alexis, pero de repente la gente habla de karma y ha empezado a decir todo esto de lo que le está pasando a Irina Baera. No, me metas. Es lo que estaban diciendo, Alexis. Pues yo, ¿qué quieres que diga? ¿A dónde nos va a decir de quién? A veces, a veces que hay luna de mierda. ¿Sí? Y acaba de traerte de Inburgo y de todos esos seis días y nos perdimos. Vamos ahí seis horas para regresar. Oye, pero eso fue un año de cumpleaños adelantado. Fáltale a la mañana. Fáltale a la mañana. No, pero no vamos eso. Yo creo que hasta el próximo año. ¿A dónde nos vamos? Vamos el jueves, jueves 18 de julio a Cuernavaca. Necesitamos la tira. Esa es ahorita la luna de miel y el bebé. Entonces, por el momento no hay. Las mujeres son de Benz y son de mi madre. Vamos a ver dos funciones, seis y ocho treinta. Y también lo mismo, es teatro. ¿Me entiendes? En Versalles van a estar fines de semana. Estos fines de semana. Seguimos los sábados. Alexis, en un momento de estas segundas oportunidades que vieron menciones, pues ya se confirma que mi mamá sigue, se necesita mucho la acción. ¿O qué bueno? Pues se lo aplaudo Irina. Y se lo aplaudo Juan. Y seguramente están dándole todo el equipo. Qué padre que sientas el apoyo de con quien estás. Y que tú, sobre todo, tú digas. Vamos a entrarle. Eso va a hacer que todo crezca en un ímpetu y en carácter y en fuego. Es lo que se necesita en esa obra y en esta obra y en cualquier obra. Y en las mujeres son de Venus y en los hombres, ni más. Muchas gracias. Gracias.